Bueno, ¿cómo es esta sesión? ¿Qué es una sesión especial? Es una sesión especial en donde se trata lo que en la sesión anterior, ordinaria, del 6 de junio, los concejales aprobaron el proyecto de preparatoria, que sería lo que en comisión trabajó, los diferentes bloques trabajaron, del proyecto original enviado por el Ejecutivo, se aprueba en esa sesión ordinaria, de las que tenemos cada 15 días, y una vez que contamos con ese anteproyecto, para poder remitírselo a quienes en definitiva serán los mayores contribuyentes. Mayores contribuyentes, vale aclarar, como siempre decimos, es un título honorífico, un título de representación. No es el que más impuestos paga. Correcto, es el carácter que, como se los menciona, para ser representantes vecinales en el tema de la fiscal impositiva. A ver, según dice la ley, cada vez que hay que modificar una tasa, tiene que hacer una consulta a los vecinos, ¿no? Los vecinos tienen que estar de acuerdo y la representación de los vecinos es esta Asamblea de Mayores Contribuyentes. Exactamente, ya notificamos, desde la sesión preparatoria tenemos 15 días para hacer la Asamblea de Mayores Contribuyentes. Y tenemos que tener 8 días de anticipación para poder remitirle el proyecto para que puedan tomar conocimiento de qué van a tratar y qué van a votar. En el entremedio lo que se hace es una consulta informativa en comisión para poder, porque son vecinos, por ahí no están inmiscuidos en el tema, hay algunos que en este caso ya fueron concejales y entienden más del tema. Esto fue el viernes pasado. Esa reunión de carácter informativa que fue citada por la comisión para poder explicar lo que se hizo en comisión y cuáles son los aspectos más importantes de cada uno de los bloques y que los mayores contribuyentes puedan evacuar todas las dudas, es esa reunión informativa en el ámbito de la comisión de presupuesto. Ahora lo que tenemos mañana es la Asamblea de Mayores Contribuyentes propiamente dicha, en donde se reunirán en el recinto 14 concejales y 14 mayores contribuyentes, que son todos asambleístas. Se convierte en un recinto de 28 votos. Ya no hay distinción entre concejales y mayores contribuyentes que van a tratar por separado, porque acá tenemos la particularidad que tenemos una ordenanza fiscal por un lado y una ordenanza impositiva, ya lo hablamos en alguna oportunidad que vinieron en dos expedientes distintos en este caso, y se va a tratar, como suele hacerse en el Congreso que solemos ver, en general y en particular. Ah, ok, vamos a explicar eso. Se vota en general, levantan la mano, el que tiene mayor cantidad de votos es la que gana, ¿no? Después cada concejal y cada asambleista tiene que votar en particular. Siempre el voto va a ser nominal. Nominal. En esta, por ser una sesión de carácter especial. Se vota en general, se pone en consideración el proyecto que fue aprobado por los concejales en preparatoria y se vota en general. Y se hace en forma nominal, por orden alfabético, entre los 14 concejales y contribuyentes. Una vez que se tiene aprobación, sea unánime o por mayoría de la general, pasamos al voto en particular. Bueno, esto depende mucho de los temas que se fueron tratando, de lo que la comisión y los mayores contribuyentes fueron debatiendo y lo que se hace es, en particular son más de 200 artículos, o sea, lo que se busca es la forma en particular de cómo expresar para que la ordenanza se encuentra dividida en capítulos. Entonces, por ahí, la división en particular no se hace artículo por artículo, sino que se busca una forma de voto particular para lograr llegar a esas discusiones. Era como capítulos, se vota por capítulos. Sí, capítulos. En general se trata de votar por capítulos. Y bueno, en cada uno de ellos se va a poder expresar, cuando haya alguna disidencia con respecto a la votación, los puntos de vista de los mayores contribuyentes que quieran expresar su voto y su voz, su sentido, y de los concejales. Bien, ahora una consulta. Nosotros sabemos que los concejales tienen un voto y tienen voz también, ¿no? Te peguen la palabra a vos y pueden expresar lo que quieran. ¿El mayor contribuyente tiene voto, pero tiene voz también? Sí, sí, sí. Se puede expresar en el punto que considere necesario expresarse, puede dar su opinión antes de hacer su votación en alguno de los capítulos o títulos que se esté tratando. Así que hay un orden de la palabra que se tiene que dar, que es similar al que usamos nosotros como reglamento interno. Bueno, tenemos miembros informantes de la comisión que son los que llevan... ¿Dices un concejal o es un mayor contribuyente? No, no. Los miembros informantes de la comisión son los que llevan adelante por cada uno de los bloques un poco el orden de la palabra que van interviniendo. Igual cualquier concejal puede hablar en cualquier momento. Tenemos un orden restablecido por reglamento interno. Y de la misma manera van a actuar los contribuyentes que quieran dar su opinión con respecto al tema a votar. Así que también se le da la palabra para que puedan expresarse. Bien. Las asambleas, ya sabemos, son... Primero que es una... Se anota el que quiere, ¿no? Hay un proceso que vas, te anotás, y ahí cuando es una carga pública, una vez que te aceptan es una carga pública. Ya los concejales hicieron una depuración, ¿no? Porque eran 57, si no me equivoco, vecinos que se habían anotado. Una depuración, quedaron 28, 14 titulares, 14 suplentes, pero fue el intendente el que determinó quién era titular y quién era suplente, ¿no? Esa es una potestad del intendente. Exactamente. Más allá de que en el año calendario haya o no tratamiento de una fiscal impositiva o haya o no haya una necesidad, se abre el registro todos los años. Sí. O sea, es un registro anual. El 30 de abril, la lista, los mayores contribuyentes caen la lista, automáticamente. Y entre el 1 y el 15 de mayo, se abre nuevamente el registro en el Palacio Municipal para ir a anotarse. Cumpliendo los requisitos, toda esa lista de mayores contribuyentes es ofrecida y enviada al Departamento Deliberativo, al Honorable Consejo Deliberante, para ver que cumplan los requisitos y puedan ser aprobadas previamente antes de ser elegidas por la proporcionalidad de cada uno de los bloques. Ajá. Elegidos los bloques y aprobados los 28, lo que va a tener el intendente es la facultad de elegir titulares y suplentes. Bien, pero tiene que ser proporcional a los bloques. Sí, esa es la elección que envía el Consejo Deliberante. La elección por bloques. A ver, acá... A ver... Juntos tiene 4, Unión por la Patria tiene 4, ¿no? O 5. 6, 6 y 2. 6, 6 y 2. O sea que, tanto Juntos como Unión, tiene la misma cantidad de mayores contribuyentes y le queda un puchito para la Libertad Avanza, que es el que menos concejales tiene. Unión por la Patria eligió 12. 12. Juntos eligió 12 y la Libertad Avanza eligió 4. Perfecto. ¿De dónde lo eligió? Del listado de los 57. De lo que estaban anotados. Claro, del listado de los 57. Una vez corroborados los requisitos, eligieron cada uno en su proporción. Ahí se supone que los bloques buscan gente afín, le dicen, ché, no anotarte, bueno, eso está bien, no pasa nada. Ahora, pero después, esto es lo que yo le pregunté al intendente, ¿cómo hace? ¿El intendente tiene que respetar esa proporcionalidad? Porque si el intendente elige a todos los que son amigos de él o favorables a él y listo. Respeta, respeta, se respeta en los titulares, se respeta en la proporcionalidad de los elegidos y luego se hace una lista de suplentes que va en orden de prelación. Ahí ya no hay partidos políticos, digamos, o bloques en lo que el intendente manda. Si elige dentro de los titulares, por ejemplo, tomemos Unión por la Patria, eligió 12, pero el Unión por la Patria no dice quiénes son titulares y suplentes, sino selecciona el intendente los seis titulares. Ah, bien. Lo mismo hace con el bloque de junta y lo mismo hace con la libertad de avanza. El resto son todos suplentes y van a ir en orden de prelación si es que falta alguno, va en orden. Ahí ya no se respeta si falta el del mi bloque o va al de bloque. No hay corrimiento ahí. No hay corrimiento porque lo que emite el intendente es el listado de 14 vecinos titulares y 14 vecinos suplentes. Y es por orden. Ahí desaparece la elección que hizo los bloques. Perfecto. Ahora, me imagino que tienen poco tiempo porque si tuvieron una sola reunión, más en esta asamblea, en donde hay una cuestión que no se ve, que no se ha visto en otras, que es la incorporación de tasas nuevas. Esto sucede, creo que hace, la primera vez que creo que sucede, si no me equivoco, o hace mucho que no se hace. Una sola reunión para un mayor contribuyente debe ser difícil de seguirse, para ver si está de acuerdo o no está de acuerdo. Porque también equivale a una explicación. Yo siempre decía, nadie va a votar a favor que le cree una tasa que tenga que pagar. Pero, si te lo explican, a lo mejor sí, ¿no? Claro, sí, sí. Para eso es la reunión informativa de justificar cada bloque con su postura política y argumental que tenga, argumentar cuál fue su participación en lo que fue la primera depuración del expediente enviado por el Ejecutivo y cuáles son los motivos por los cuales acompañaría o no determinado capítulo o nueva tasa. Entonces, esa es la exposición que hacen los concejales en comisión con respecto a la defensa de lo que se va a llevar a la sesión de mayores contribuyentes. Y, por supuesto, además de esa explicación, tiene la incidencia propia del vecino, que tendrá, por supuesto, su pertenencia o no a algún partido político, su tendencia o no a realizar determinados o a aprobar determinados actos, como es en este caso crear nuevos impuestos. Es una gran responsabilidad, es una carga pública, es muy particular poder bajarse del listado para no ir y que entre un suplente. Entonces, esta designación, desde el momento en que el mayor contribuyente se anota, sabe que la responsabilidad es la misma que tenemos nosotros como concejales de tratar el tema, de asistir, de votar. Entonces, es una gran responsabilidad la que tiene por delante, si bien una única reunión informativa parecería poco, poco, porque nosotros venimos tratándola, digo, nosotros los concejales tuvimos muchísimo mayor tiempo. Vos podés leer el dictamen, podés leer los argumentos, para crear una tasa vial, ponle, le propone una, pero después te la tienen que explicar, o sea, cuál es el fundamento para eso, ¿no? Y eso se hace probablemente. Vamos un paso más detrás, me ha pasado, al entregar, al hacer las notificaciones y entregar la fiscal impositiva, me ha pasado de explicar cómo se estructura la fiscal impositiva, cómo se relacionan entre sí, porque tenemos dos ordenanzas, cómo se hace la búsqueda, qué contiene una, qué contiene la otra ordenanza, en una son muchos números, en otra son muchas letras, entonces, la parte esquemática es la parte principal, digamos, para poder entender cómo leerla, eso también forma parte de la reunión informativa. Alguien que esté acostumbrado a leer leyes, por ahí, no va a tener dificultades, pero entender de que las cuestiones descriptivas de la tasa van a estar en la fiscal y que en la impositiva nos vamos a encontrar con valores numéricos, con porcentajes, bueno, un poco, es más atrás de discutir si poner o no un impuesto. Seguro. En las reuniones del Consejo Liberante, entre los concejales, suele haber debate, debate, exposición de ideas, ¿no? porque no pueden debatir entre ellos, pero acá se puede dar entre mayores contribuyentes, esto, no. La forma de sesión es la misma, es una sesión en donde se dirigen hacia la presidencia, no es un libre debate entre concejales o mayores contribuyentes, sino que es de carácter expositivo, dirigiéndose siempre a la presidencia como vínculo oratorio, digamos, es una sesión, nada más tenemos gente que no es concejal pero va a participar. Que no es concejal va a participar y las reglas son las mismas que utilizamos nosotros para debatir dentro del recinto, que es lo que nos lleva a tener un orden y tener un orden y una autoridad que dirija, en este caso me toca a mí ocasionalmente por ser presidente del Consejo Liberante, llevar adelante esa toma de palabra, ese orden de tratamiento de los temas, que no se superpongan y que se puedan hacer las exposiciones correctamente, bueno, una suerte del presidente junto con el secretario, una suerte de organizador de lo que es el debate. Bueno, va a estar muy interesante, gracias por la explicación, vamos ahora en el final de la nota a hacer una invitación porque hoy a las 7 de la tarde hay un reconocimiento en el Consejo a los vecinos Rubén Cava y Mariano Ronco, que han ganado el... Bueno, le hicimos nota nosotros, ¿no? El torneo internacional del Surubí ahí en Corrientes, entonces el Consejo lo va a reconocer. Sí, como es habitual, con muchos de los actos de los vecinos que van realizando, deportistas o que participan en competencias o que realizan alguna... o son destacados en alguna disciplina, en este caso, bueno, nos toca reconocer, porque así, bueno, por ordenanza, por resolución, perdón, por resolución del Consejo Deliberante así lo disponemos, de reconocer en este caso por la pesca del Surubí, nos van a explicar cómo fue, la verdad, yo algo, yo estuve hablando con Rubén Cava, me explicó, muy interesante, resulta ser cuando uno empieza a tomar conocimiento de realmente lo difícil que es la competencia. Hay tantos competidores, más de 3.000 había, ¿no? Hay que destacarse entre 3.000... la dedicación, la apuesta económica que hacen para participar, no es que uno va a pescar un fin de semana, sino que hay toda una dedicación, hace muchísimo tiempo que Rubén Cava lo hace y la verdad que este reconocimiento hace mejora e incentiva, como siempre decimos, a que se sigan practicando diferentes deportes o actividades y resulta muy interesante saber el trasfondo también de cómo se llevan a cabo estas actividades que hoy reconocemos.